Es la historia de un médico que iba circulando por las calles del centro rosarino y se encontró con un ciudadano que estaba en una situación de salud complicado. Se baja del auto, lo asiste, le hace RCP porque tenía un infarto y le salva la vida. Otra señora aparece a los pocos días, aparece un tuit pidiendo retuits, que es para que esta historia se multiplique, y decía de Silvia López, le mandamos un beso, le agradecemos, decía si sos médico y el 28 ibas por Maipú entre Córdoba y Santa Fe de Rosario, le hiciste RCP a una persona que se cayó, llamaste a emergencia, cuidaste que no le robaron las pertenencias, cosa que también pasa, te quiero decir que tuvo un infarto, que le salvaste la vida y te lo quiero agradecer. Nunca lo pido, pero por favor retuitear, fue súper recontra retuiteado hasta que se encontraron. Para agradecer la amiga del paciente, el paciente, al médico, y precisamente con el médico está Pedro Levy. Pedro Levy, hola Pedro, buen mediodía. Analia, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Dejamos los retuits del lado, pero obviamente se agradece todo lo que se viralizó por redes sociales y finalmente se encontró los likes, los me gustas, los que yo conozco o aquella situación en particular que justamente el doctor que está aquí a mi lado fue el protagonista de esta historia, uno de los protagonistas de esta historia. Doctor Mariano Blanco, bueno, finalmente, parece lo bueno de las redes sociales, también hablamos antes de salir al aire, Mariano. Bueno, sí, justamente yo creo que en un escenario de desgracia como le tocó a este paciente, es importante recalcar la solidaridad de la gente de querer ayudar y de querer de alguna manera contribuir con algo. En este caso, insisto, creo que es menos importante esto que sucedió conmigo y toda esta muestra de cariño, sino lo más importante justamente es que el paciente se esté recuperando bien. Y como bien dijiste, si bien estuvimos nosotros para ayudarlo y asistirlo al paciente, también estuvo un colega, sé que tuvo contacto con el estudio, así que calculo que lo presentarán ustedes en algún momento. Bien, doctor, un punto importante, ¿cómo fueron esos segundos o esos minutos? ¿Ibas en auto, ibas caminando? ¿Cómo te encontraste con este paciente y en qué situación? Sí, mirá, yo iba circulando por calle Maipú, viniendo acá para el sanatorio británico donde yo me desempeño, y entre Maipú, entre Córdoba y Santa Fe, me encuentro con este hombre sentado en la vereda, se veía descompuesto, obviamente en esa instancia uno piensa que por el calor de los días había tenido un golpe de calor, había bajado la presión, me cruzo efectivamente para contactarlo, veo también que ya hay uno de los vecinos que estaba empezando a llamar al sistema de urgencias, y bueno, un poco los sucesos fueron los siguientes, lo intenté estimular a que me hablara, me llegó a decir su nombre, y luego que me dijo su nombre, digamos, su estado de conciencia empieza a deprimirse cada vez más hasta que deja de responder. Notamos en ese momento que había perdido el pulso, le tocaron el pulso, y que había dejado de respirar, y luego de eso, bueno, comenzamos las maniobras de RCP. Allí, obviamente, las maniobras vitales para mantenerlo con vida antes que llegue la ambulancia. Justamente, yo creo que lo lindo de este mensaje, de estas notas y de todo el cariño que nos han dado a través de las redes sociales, es dejar este mensaje que el RCP salva vidas. Y, insisto, a mí me tocó en ese momento darle el soporte al paciente, pero lo puede hacer cualquier persona. Mariano, un punto interesante. ¿Nunca agarrás por ahí, por estas calles? No, justamente no. Fue una casualidad. De hecho, los días miércoles hago otra cosa. Vine a ver un paciente que me habían solicitado, así que fue una serie de muchas casualidades. Pero bueno, terminó todo en un desenlace lindo, entre comillas, porque pudimos ayudar al paciente. Anteriormente me decías que no usás Twitter, pero de repente, ¿cómo te enteraste de esta historia y que eras el más buscado aquí en la ciudad? De buena manera, obviamente. Bueno, insisto, no soy usuario de Twitter, pero tengo muchos colegas que sí, y yo cuando vine acá al sanatorio, me senté en algo que tenemos muy clásico nosotros, el médico, a tomar el café en el bar, y ahí hice el comentario de lo que había sucedido y fueron los mismos colegas que me dijeron, mirá, sos vos. Así que, bueno, cuadrando el día, la hora y el lugar, sí, se trataba, obviamente, de esta situación. Bien. ¿Te pudiste contactar con el paciente, con familiares? El único contacto que tuve fue con la autora del tuit, a la cual obviamente le agradezco un montonazo, que ha generado toda esta explosión viral en las redes, o sea, con solo el fin de agradecer. Fue el único contacto que tuve, y de hecho, está bien que así sea, sé que el paciente se está recuperando y a lo mejor una carga emotiva muy grande no sea lo justo para este momento de él. Si bien su trabajo como médico cirujano es de salvar vidas, ¿cómo te sentís en este momento? Porque literalmente, y estuviste en ese momento, hasta casi por una casualidad, nos decía que ni siquiera agarrás por ese lugar de salvar una vida. Mirá, se nos vienen siempre muchísimas sensaciones y es muy gratificante, la verdad que es muy gratificante. Muchos, o sea, este caso puntual se viralizó porque fue en la vía pública y porque tuvo su impacto en las redes sociales, pero estoy seguro que muchos colegas en la ciudad de Rosario hacen esto, esto mismo en todos los sanatorios y nosocomios de la ciudad. Así que, bueno, yo creo que soy un poco más del montón que hay. Hay mucha gente salvando vidas todo momento y seguramente en este momento alguien está salvando una vida. Pedro. Claro. En el día de Juan Pedro, el testimonio del doctor Mariano Blanco. Sí, Juan P, te escucho atentamente. Por supuesto, le mandamos un abrazo a Mariano y recién él mencionaba, Ana, Pedro, otro médico que también actuó en ese momento y que le dio una mano en esa situación de urgencia. Y estamos en contacto también con Leandro Novo, que no está en Rosario, pero que está en contacto con nosotros. Hola, Leandro, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, también estuviste en esa misma situación, contanos. Sí, sí, tal cual. Bueno, un poco lo que contaba Mariano. Yo llegué atrás de él, yo iba circulando en auto, también me pasó un poco de casualidad porque iba por calle Maipú, estaba estacionado por Maipú y San Luis y salí de ahí, como no podía hablar por el carril exclusivo, tuve que continuar por Maipú y de casualidad pasaba por ahí. Veo la situación, que veo una persona desvanecida, yo ya lo vi desvanecido en el piso. Vi la pérdida de conocimiento, el paciente estaba cianótico, lo que yo podía apreciar desde el auto. Había cambiado la coloración de su piel. Y lo que atiné a hacer fue dejar el auto medio mal estacionado atrás de los contenedores de basura que había ahí en calle Maipú, desde el auto ahí me bajé. Y cuando llegué estaba Mariano iniciando el RCP. Así que, bueno, continué como para intercambiar un poco la reanimación, continué yo haciéndole el RCP. Mariano me iba informando también que no tenía pulso. En ese momento me habló con una terminología médica, entonces lo miré y le digo, vos sos médico. Y ahí nos conocimos, nos dimos cuenta que éramos los dos médicos y continuamos la reanimación. Y bueno, se dio todo muy rápido. Yo en el momento que estaba en el auto, estaba con el auricular del teléfono puesto, así que ahí mismo llamé también al servicio de emergencia, al CIES, para que mandara un apoyo que es lo más importante también, es activar el servicio de emergencia para que llegue la ambulancia lo más rápido posible por los instrumentales médicos que trae la ambulancia. Y uno iniciar el RCP rápido, que es lo que le va a salvar la vida al paciente. Y bueno, un poco siguiendo la línea de Mariano, que lo que decía del tema del RCP, es muy importante que cualquier persona lo pueda hacer, no necesariamente ser un médico. Y hoy hay cursos gratuitos, el CIES los brinda, las empresas privadas también los brindan en forma gratuita, y es importante que cualquier ciudadano lo sepa hacer, que es lo que le va a salvar la vida al paciente. Claro, a nosotros como ciudadanos de a pie nos sorprende mucho encontrarnos con esta situación y para la gente que habrá estado ahí en el momento, tomar contacto con una persona que de repente está perdiendo la vida y que ustedes lo reaniman, nos cuesta, pero ustedes están muy acostumbrados a este tipo de situaciones dentro de los sanatorios, dentro de los quirófanos, reanimar gente, sostener vidas. Para nosotros es impactante en la vía pública. Leandro. Sí, sí, tal cual. Nosotros siempre pasa esto que pensamos, que en el hospital, en el sanatorio uno lo hace habitualmente, es parte de nuestro trabajo, de la profesión que elegimos, de lo que hacemos habitualmente. No todos los días nos toca, según la especialidad que tengamos, reanimar a un paciente, pero que nos pasen la vía pública, el poder resolver, el poder la solidaridad, el poder estar ahí, el brindar el apoyo, es algo que no tiene precio poder tener esa posibilidad de hacerlo. Y después, bueno, también que se haya viralizado el tuit y que esto está bueno, más que nada, más allá de agradecerle el reconocimiento, es agradecer a que informen que la gente puede hacer esto, cualquiera, que el RCP lo puede hacer cualquiera y eso es lo más importante de todo esto que pasó. Ni hablar que el paciente se está recuperando, que también a mí me sirvió para cerrar un poco la historia, calculo que a Mariano le habrá pasado lo mismo, yo una vez que llegó el CIES, saqué el auto porque casi me hacen una multa, pobre los de tránsito estaban ahí, me vieron el auto mal estacionado y les pedí por favor que ya lo sacaba, que me iba y bueno, saqué el auto, me fui, Mariano se habrá ido y nos quedamos con la duda de qué pasó con el paciente, qué sucedió, qué fue lo que tenía, porque uno no sabía en ese momento que había tenido un infarto, más allá de la pérdida de conocimiento y poder cerrar la historia también para nosotros estuvo bueno. Leandro, Mariano, a los dos, uno generalmente andamos por la calle con una especie de anteojera, vieron los caballos que van con la anteojera para no asustarse con los problemas personales de cada uno, con muchas cosas en la cabeza y siempre estar demasiada atención a lo que pasa alrededor. Sobre todo a Mariano, porque Leandro ya vio el movimiento, pero Mariano, ¿cómo te diste cuenta que había una persona que no estaba bien de salud? Porque tampoco estaba tirada en el piso. Estaba, insisto, estaba sentado en una posición extraña y teniendo en cuenta que un adulto entre 60 y 65 años, estos días de calor, realmente les puede dar una mala pasada, a ver, llamó poderosamente atención, insisto, mi primera intención cuando me acerqué fue asistirlo en esa situación. Después se fueron dando en cadena los distintos sucesos. Cuando sucedió, sucedió literal adelante de mis ojos, es decir, pasó de responderme a no responder más. O sea, el infarto lo tuvo con vos al lado. Uno estima que sí. En ese momento uno no tiene elementos. Lo que uno hace de diagnóstico con los signos del paciente es de que no tiene pulso, no respira y como dijo Leandro recién, estaba cianótico, es decir, el producto de la no oxigenación de la sangre que hace que efectivamente nos alerte y empecemos las maniobras. Bueno, se pueden saludar, no sé si fueron después de esto, van a ir a tomar una cerveza, se van a juntar, porque se conocieron ahí, en ese episodio. Sí, nos conocimos ahí. Seguramente, Leandro. Perdón, perdón. Nos conocimos ahí. No, le digo, Leandro que lo... Pará, pará, los organizamos, los organizamos. Dale, dale. Que arranque Mariano. Mariano primero. Dale, Leandro. Ah, bueno. Listo. Le pasó a Leandro. Leandro. Va. Bueno, bueno, bueno. Nos conocimos ahí, no intercambiamos nombre, apellido, teléfono, nada, porque fue toda una urgencia y cuando se viralizó esto encontré el nombre de Mariano en un tuit. Me empezaron a pasar, también pasó lo mismo que mis amigos, lo que les había comentado. Me empezaron a pasar los tuits que iban saliendo. Me dice, este me parece que eras vos. Y ahí apareció el nombre de Mariano, así que lo contacté, lo busqué en Facebook y me aparecieron como cinco o seis amigos en común, estamos en el rubro y así que ahí digo, bueno, le envié la solicitud de amistad en Facebook para contactarme y saber un poco más del desenlace de lo que había pasado. Y seguramente, bueno, yo ahora me tomé unos días, vuelvo la semana que viene, estoy allá, así que seguramente una cervecita o un café al menos podemos intercambiar para charlar un poquito. Muy bien. ¿Y ahora Mariano? No, no, seguramente yo en algunos de los posteos dejé mi interés en que el nombre de Leandro también se conozca porque fue muy impactante, digamos, la manera en que la gente lo percibió esto y dio mucho cariño a través de las redes y honestamente no sería justo si realmente él tuvo una participación real, verdadera y que realmente sirvió al paciente que no la tenga, obviamente, todo ese cariño para mí, a mí ya no me encaja por ningún lado que extendérselo a él, que también fue partícipe de que el desenlace fuera bueno para el paciente. Así que sí, seguramente una cerveza más que un café para distendernos un poco va a haber. Muy bien. Bueno, Mariano, de vos sabemos que trabajás en el británico, de Leandro. ¿Dónde trabajás, Leandro? Yo soy el director médico de una empresa de salud, Activar Salud, que es de Rosario, o sede de Rosario, con sucursales en el resto del país, principalmente en Capital Federal. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos por hablar este ratito con nosotros. La verdad, encontramos un tuit tan lindo y muchas veces sabemos de este tipo de hechos que suceden y ponerle la cara, las caras al tuit nos gusta a nosotros, entonces, por eso nos parecía lindo conocerlos, porque les pones caras a noticias que suceden, esperemos dentro de poco ponerle cara al paciente también y la buena noticia es que se está recuperando, eso es lo lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos todo el apoyo, todo el cariño de la gente que nos dieron ustedes o nos mostraron ustedes, así que bueno, quiero agradecerle eso y esperemos que el paciente se recupere pronto. Abrazos a los dos. Leandro, buen viaje de regreso. Muy amables. Muchísimas, muchísimas gracias. Les robo dos segundos más para la gente que se anime, los que no han llegado a curso de RCP, que se animen efectivamente a hacerlo e inclusive a aquellos que hayan hecho hace varios años atrás que lo repasen, porque le pueden cambiar el destino a alguien, no solamente sea alguien, a toda una familia que está contando con que estén ahí, sepan y se comprometan.